Con permiso del debate sobre el Estado de la Nación, donde también se ha hablado de economía, hoy la sesión está centrada en las previsiones económicas que ha presentado la Comisión Europea. Son más optimistas, pero el rotativo económico por excelencia, el Financial Times, ilustra la noticia con una foto de una oficina de empleo con una cola en España. Dice el Financial Times, sin embargo, ya en el interior de la información, que si Bruselas ha mejorado esa previsión de crecimiento de la zona euro es porque la mejora de España es de las más potentes. Ahora Bruselas prevé que este año la economía española crezca un 1% frente al 0,5% de PIB que esperaba en sus últimas estimaciones. Olli Ren ha dicho que España, sin embargo, debe seguir en la senda de las reformas, aunque eso sí, ha dicho que deben estar más centradas en reducir el gasto. Del gobierno frente a la subida de impuestos. Ha indicado que si ha mejorado esas previsiones para España es porque también ha mejorado la confianza y porque observan algo de flexibilidad en las condiciones de financiación. Sin embargo, atención, porque el desempleo esperado se mantiene muy elevado en una tasa del 25,7% en este 2014 y además España, según la Comisión Europea, no va a cumplir con los objetivos de déficit. Gracias. 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 Gracias.